¡Muchas gracias! Secretario de la Comisión Nacional de Velocidad, tercer lugar y medalla de bronce para Carlos Franco del Club Caen Canaria de Antioquia, segundo lugar y medalla de planta para José Camilo Enríquez del Club Roller Light del Valle, y primer lugar y campeón de la prueba para César Moreno del Club Power Skate del Valle del Cauca. Y una doble felicitación por estar cumpliendo años en el día de hoy, César Moreno, de parte de su club y la delegación del Valle del Cauca. Apreviación categoría Mayores Damas, Fabriana Arias.